... ... ... ... ... Yo quiero que me cuente algo, a lo mejor no lo conoce bien. ¿Usted nunca ha oído hablar de Zenén Palacio? La de Chocón, sí. Tiene una hija que... ...trabajando en Medellín, sí. En Tres millas. El Chocoano, no vive en Medellín todavía. ¿Qué era vosotros? No, papá, Susana, para mí. 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 El boca del chico es astuto, como que sabe escribir Él sabe el día que llega y cuando debe partir Me pone alegre en enero, me deja triste en abril Cuando pasé la subierta, me queda plata en patienda Amanece con pescado, para venderme el mercado O no se acaba la empresa, o no se acaba el patrón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi topón Yo mando con mi atarraya, yo mando con mi topón Llegó el maná ribereño, el que consuma mi sueño Cuando pasé la subierta, me queda plata en patienda Bueno, hasta ahí Bueno, aquí seguimos, aquí seguimos guarachando En el palacio, pues, en Felito le grabé un LPS Ajá, bueno maestro, sigamos entonces Entonces, bueno, ¿qué más destacaría usted que pasó por Felito Records, no? ¿Qué otros, bueno, aparte, la niña Emilia y Irene Martínez? Irene Martínez, cuando la niña Emilia sale, que empieza a pegar Ven ellos allá en Medellín, un código de que acá el sonido estaba saliendo bacano Y que estaba pegando la niña Manda viene, Guadi Badrán Sí, Guadi, así es una cadena Viene a grabar la Barranquilla y le graba Tres o cuatro noticias acá en Barranquilla Para el código ¿En Medellín? Para el código de Medellín, le graban aquí en Barranquilla Aquí grababan para Bogotá Pero si el sello de allá de Medellín, no joda, es superior al de acá Oye, me parece a mí Es superior, pero yo buscaba el sonido que estaba saliendo acá Ah, bueno, bueno Como es música folclórica Y la música folclórica acá se graba mejor que allá Que de esa que era, pues, bueno, no va a salir uno, eh Los técnicos, por decir algo, no estoy ofendiendo a nadie Porque el técnico cachaco no sabe cómo suena una caja, una conga, un llamador, un alegre Una tambora, un guache Qué bien, qué buena Él iba a venir en el chaca, 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 chaca Y dice, no, ahí está bien Pero no, hay que ver cómo se le saca ese sonido Para que tenga la resonancia de la música nuestra La música de acá Bueno, entonces, de Irene Martínez ¿Qué destacamos? ¿Usted grabó con ella? ¿Cómo era ella? No, 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 es una señora sencilla ¿Hace día cumplió 100 años de... Sí Hace poco Ella murió en la misma época que murió a las 100.000 años Tenían ahí también su diferencia, ¿no? Era diferencia comercial Porque ellas eran... Eran primas Sí, familiares Pero también tenían su diferencia ahí No, pero era un contrapunteo que tenía Ella hacía un disco y le sacaba Para que la gente diga la tanda No, no, ella era amiga como cualquiera Y qué anécdota de ella puede hablar así de cómo fueron las grabaciones No, no, no Bien Pero ella grabó con qué músico, con su músico El Guadi trabó su... Venía Alfonso Viña, era el que le hacía los pisos Venía de Medellín Oye, no, yo te pregunto de un samayo por allá Que una vez pegó un tema, varios temas de él Él se llamaba Cantina Ah, que decía que los pescaditos le hacían cosquillas Sí Como era que... Tienes un muchacho Era un man cipotú Pero la voz era chiquitica Así sí Y dice... Ay, que los pescaditos me hacían cosquillas ¡Mango Candela! ¡Mango Candela! ¡Mango Candela! ¡Mango Candela! ¡Mango Candela! ¡Mango Candela! Oye, amane, cuénteme, Dávila, del hijo de Pacho Galán Ya, Armando Galán Cuando conforma, lógicamente, que era con gente de su papá Con la gente de Pacho Galán También le grabaste a Armando Armando, claro, Armando Gran persona Me enseñó música Que yo no... Nunca le presté tan chefe Le dije, no El músico en su sitio Y yo en el mío Porque yo me di cuenta de Músicos que empezaron Y que no Que yo voy a montar un estudio Y resulta que Lo que grababan Ellos Ponían de primero Lo que ellos hacían El que tocaba abajo Y tenía un estudio El bajo era el que salía Pero además se perdía Porque esa es la idea Del que tiene un estudio Y que es músico Que sobresalga lo que él toca Yo dije, no Aquí Yo tengo que no ser músico Sino ser normal Todo tiene que ser igual Que todo tiene que oírse Porque por algo se graba Porque para eso Para que vamos a grabar una guayaraga Si no la va a poner Que no se oiga Maestro y de Vallenato Que no hemos hablado casi Que otros personajes Así pasaron por ahí Por ese estudio No, Beto A los Betos Beto Villa Y Beto Villa Y Beto Villa Y Beto Zabaleta Cuando vinieron de allá De Medellín Que ya rompieron Con un código Se veía aquí Y graban el disco Con todas Ah, de Ahí Ahí es elito Ahí es elito Ahí es elito Ahí grababan En bloque O Individual Individual Bueno, entonces Como O sea, todavía No estaba Me imagino No, usted me corrige Grababan con pista Con midi O sea Que hacían una pista O un metrónomo ¿Cómo era Como era el proceso? Cuando eso No había metrónomo El metrónomo Lo tenía el músico En su mente ¿Y cómo va a ser? El metrónomo llegaba Cuando grabamos Un himno Para soledad